¿Cuáles son los logros de crecimiento? ¿Cuáles son los logros de crecimiento? Nosotros queremos hablar en esta campaña de un nuevo Perú y para un nuevo Perú necesitamos un nuevo MiBanco. Un nuevo MiBanco que surge de la fusión de los dos líderes de las microfinanzas y que terminan constituyendo lo que va a ser la institución microfinanciera más grande de América. El quinto banco del Perú y la institución líder en bancarización del Perú. ¿Es la más grande de América a nivel microfinanzas? ¿Más que iniciativas en México? Es la más grande en términos de colocaciones a nivel de América. Interesantísimo. Qué buena posición, ¿no? No tenía ese dato. Sí, sumamente importante. Y no solo eso, sino que además a nivel mundial estamos entre los cinco principales competidores nuevamente en tamaño de cartera. Dentro de las instituciones privadas. Las instituciones estatales tienen una orientación diferente. Claro, otra espalda, además. Es otro juego, es otra dinámica cuando entra algún estado o algún organismo no privado que sustenta esas operaciones. En el caso de MiBanco fusionado con Edificar, ¿cuántos miles de clientes tienen? También me sorprende que ahora sean el quinto banco peruano, ¿no? Somos el quinto banco, tenemos una cartera de 7.400 millones de soles de colocaciones, 900.000 clientes del activo, o sea clientes con préstamos, y 400.000 clientes del pasivo, clientes con depósitos en cuentas de ahorro fundamentalmente y depósitos a plazo. En total tenemos 1.300.000 clientes. ¿Son diferentes? ¿No hay clientes que tengan...? Aproximadamente un 10% de los clientes microempresarios ahorran, pero en general el microempresario ahorra en su empresa, en materia prima. Claro, toda la plata la tiene metida. Toda la plata la tiene metida, pero es un segmento parecido, el segmento CD. ¿Y el perfil de ahorrista es CD también? El perfil de ahorrista nuestro es CD. Tenemos algunas oficinas que son captadoras de depósitos a plazo, pero fundamentalmente nuestra red está distribuida orientándonos al microempresario, a ese segmento. Ahora, ¿qué tan relevante es la red, Percy, en un negocio donde hay que, como se dice, pues en criollo, tirar lata directamente hasta donde está trabajando ese microempresario, conocer su negocio, ver la dinámica, el ciclo de su negocio? ¿Qué tan relevante es tener agencias en ese contexto? Es fundamental. Mira, la capilaridad te hace la diferencia. Hay una correlación directa entre los líderes en participación de mercado en agencias y los líderes en participación de mercado en colocaciones en esta industria. Es una industria muy intensiva en oficinas y muy intensiva en asesores de negocios. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos en este momento una red de 321 agencias. 286 agencias son oficinas propias y la diferencia son oficinas con el Banco de la Nación. Además de eso, tenemos un convenio con el BSP por el cual nuestros clientes pueden pagar las cuotas de sus créditos a través de los 5.300 agentes corresponsales. Entonces, se multiplica esa capilaridad apalancados de alguna manera en su hermano mayor. Así es, así es. Esos son parte de los beneficios. De la escala. De la escala, sin duda. Además, nuestros clientes de depósitos pueden utilizar cualquiera de los 2.300 ATMs que tiene el BSP también. Ahora, este 1.200.000, digamos, de clientes, ¿tienen a mi banco como única institución financiera? ¿O son también dobleteros o tripleteros de alguna forma? El 50% de los clientes nuestros de colocaciones son clientes exclusivos. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos muy intensivos en bancarización. El liderazgo de inclusión financiera en este país lo ha alternado entre Edificar y MiBanco en los últimos 5 años. De tal forma que cuando tú incorporas un cliente que no ha trabajado en el sistema financiero, el nivel de lealtad que tiene con la institución que le da la oportunidad de crecer es muy fuerte. Y eso nos garantiza tener estos niveles de exclusividad tan altos. Ahora, también tenemos clientes que tienen dos o tres instituciones. Nosotros, por política crediticia, no trabajamos con clientes que tengan más de tres instituciones, porque hay una correlación directa entre la mora y el número de instituciones. Así es. Entonces, somos bien restrictivos desde ese punto de vista. Al actual mencionar una cosa importante que es la mora. ¿Qué tanto se da las consideraciones especiales? En el mundo de las microfinanzas hay un trato entre el agente, el colocador, el funcionario y el cliente. Hay un trato especial, se conocen, uno entiende el negocio y el otro, se apoyan. Digamos que hay una dinámica, si se quiere, un poquito más amical que simplemente una relación de ventanilla. Sin duda, sí. En ese contexto, también podría darse de que ese funcionario sea un poquito más laxo, más flexible en el entendimiento de las formas de pago y si hay un atraso. No quiero decirlo esconder, pero podría de alguna manera suavizar, digamos, ese atraso. ¿La morosidad es realmente copia fiel de lo que pasa en el mercado? ¿Se tiene registrada al 100%? A ver, esta pregunta abre bastantes temas que son sumamente relevantes en este negocio. El primero de ellos es que yo siempre digo que el asesor de negocios de las microfinanzas tiene mucho más empowerment y mucho más poder que el asesor de negocios de cualquier banca corporativa en los bancos que hay en el sistema financiero. Claro, es el decisor, es el cirujano en la sala. Porque él toma la decisión. Claro. Él hace la evaluación cuantitativa y cualitativa, que es fundamental, y él toma la decisión. De tal forma que para nosotros es clave dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento técnico, pero también el trabajo en la formación de la cultura y los valores de la persona. Correcto. Si nosotros solamente nos centramos en la parte técnica, pero no trabajamos los principios y los valores, podemos estar teniendo asesores de negocios que hagan justamente lo que tú dices. Nuestro foco en términos de formación y de capacitación, en términos de cultura, es fundamental y es intensivo. Ahora, por otro lado tenemos mecanismos de revisión y de supervisión, no solamente por parte de los jefes directos, sino además tenemos un equipo de auditoría y de contraloría muy intensivo que complementa esa labor. De tal forma que eso nos asegura que si eventualmente se pudiera empezar a presentar alguna desviación, la identificamos rápidamente. Ahora, ¿esos modelos predictivos se parecen a los que utilizan en el mundo de la mediana gran empresa? ¿O es una lógica, un algoritmo, digamos, totalmente diferente para predecir? Totalmente diferente. ¿Cuáles son las variables, digamos, que diferencian? Incluso diferente al del mundo de consumo, que es el más cercano. Que es otro mundo, claro, que es el más cercano también. Lo que pasa es que nuestros clientes tienen un componente cualitativo fundamental. Cuando un asesor de negocios se acerca a un cliente, no le puede pedir estados financieros, porque un cliente microempresario no tiene estados financieros. Correcto. Y por eso es que la relación que tú mencionabas personal entre el asesor y el cliente es fundamental para que el cliente le cuente, se sincere y le diga realmente cuál es el alcance de su negocio. Entonces, sobre la base de esta información cuantitativa, es que pesa mucho la decisión final sobre el nivel de crédito que le vamos a dar. Para la parte quanti, sí podemos complementar con algunos scores. La parte cuantitativa, tenemos algunos scores predictivos que lo que hacen es orientar mejor al asesor de negocios en la búsqueda de los clientes potenciales. Y una vez que ya lo hemos captado y ha trabajado con nosotros, ahí sí podemos ser mucho más intensivos en la utilización de herramientas de scores predictivos. Pero para la bancarización propiamente dicha, para ese trabajo de inclusión financiera, todavía es reemplazable la labor que puede realizar el asesor de negocios. El logímetro, no más. El conocimiento, estar en el negocio, mientras tú estás viendo... Exige cierta especialización, digamos, ese asesor de negocio puede saber de zapaterías, como de confecciones, como de ferretería, o de alguna forma los orientan hacia una vertical para que tenga un poquito más de, no sé, de ese sentido, de ese olfato especializado. Esa capacidad de poder entender al cliente y construir no se diferencia por sector. Sin embargo, sí requiere una especialización, más que por sector, en la capacidad de poder identificar estas variables cuantitativas, ¿no?, sobre la base de una conversación más quali. Nosotros lo que hacemos es, tenemos un programa de formación de asesores de negocios. Una vez que reclutamos chicos que han terminado la universidad, los ponemos a un programa de formación de seis meses, enfocado en un principio de job training. Tiene muy poco de parte académica, prácticamente un mes, y tiene cinco meses de acompañamiento con un tutor y un entrenamiento permanente. Terminada esa fase, ese asesor de negocios es evaluado. Y si responde favorablemente, recién se gradúa y empieza a construir su cartera de clientes. Interesante. Y además, ¿cuántos miles son? ¿Cuántos asesores tienes? Cinco mil asesores. Ahí hay una masa entrenada interesantísima. O sea, las microfinanzas no solamente permiten la inclusión financiera, dotan de recursos a los menos, digamos, interconectados con la modernidad bancarizada, pero hay una masa también de consultores ahí que tienen un olfato y una habilidad especial que después de ser consultores bien podrían ser empresarios, ¿no? Bueno, en realidad, fíjate... O sea, no todos tienen esa habilidad, pues, ¿no? Totalmente. Y yo creo que el hecho de estar en contacto permanente con los empresarios, con los emprendedores, les termina despertando también ese visita de emprendedor. Claro, estarán viendo coistepatas como lo que mueve, ¿no? Mira la cantidad de plata ya creció, ya abrió su tercera, su cuarta tienda. Es que ahí hay varias cosas en común, porque, fíjate, usualmente los asesores de negocios de microfinanzas son del mismo perfil de nuestros clientes para que haya también esa identidad. Claro, tiene que haber una empatía ahí. Hemos tenido programas de asesores de hijos de clientes nuestros, ¿no? Y ese permanente contacto y esa interacción también despierta en ellos este apetito. Cuando nosotros hacemos evaluaciones de renuncias de asesores y tratamos de encontrar cuáles son las razones, entonces, en muchos casos, el porcentaje más alto está orientado por decisiones de emprender sus propios negocios. Interesante, interesante. Dime, Percy, ¿cómo usan la tecnología en este negocio? ¿Cómo insertan ustedes la tecnología? Mira, ese es el gran desafío de las microfinanzas, en general. Te comento, el modelo de microfinanzas, te lo decía hace un momento, intensivo en mano de obra y en agencias. Y ese es un modelo que tiene 25 años y que, en términos prácticos, ha tenido mejoras continuas, pero no ha tenido evoluciones significativas. Disruptivas, por lo menos. No ha habido hasta ahora nada disruptivo. Y las experiencias que estamos viendo en el mundo es que se está incorporando la tecnología en dos frentes. El primer frente, que ya cada vez es más común, es poner tablets o utilizar los smartphones para que los asesores puedan hacer parte de la evaluación crediticia en el negocio del cliente. Y que puedan irle dando algunas indicaciones en relación a las decisiones que vamos a tomar. Pero el reto más complejo es llevar la tecnología al cliente, no a nuestro asesor, para que facilite la comunicación entre el cliente y la institución, entre el cliente y el asesor. Nuestro gran reto, ahora que somos líderes en este mercado, es justamente ese. Tienes que hacer un micro home banking. Absolutamente. Pero sumamente sencillo. Claro. Sumamente sencillo para que pueda llegar a estos clientes y que nos facilite mucho el proceso de inclusión financiera. El cual, además, cada vez se hace más complejo. Porque la bancarización, si bien se está incrementando, se incrementa más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y entonces, el costo de distribución se incrementa conforme sale de la ciudad. Sin duda. No es sostenible el modelo actual si queremos todavía bancarizar al enorme potencial de microempresarios que no trabajan con el sistema financiero en el país. Para que tengas una idea, nosotros en este país, entre microempresa y pequeña empresa, tenemos un total de 1.900.000 clientes. En todo el sistema. Que tienen colocaciones por el orden de los 30.000 millones de soles. Pero la estimación de los clientes que en este momento no trabajan con el sistema y que son potenciales clientes de las instituciones microfinancieras, es de 2.100.000. O sea, el doble. Tenemos un enorme potencial por crecer, pero tenemos que pensar en modelos disruptivos. Yo veo muy difícil que rompamos esa relación asesor-cliente. Creo que en este negocio ese es el córdeno. Es fundamental. Pero sí podemos complementar eso con la inclusión de tecnología, no solamente a nuestro asesor, sino llevando la tecnología a nuestros clientes. ¿Dinero electrónico podría funcionar de alguna forma? O estamos hablando que eso sería un sueño para este segmento. ¿Qué pasa si el DNI es el que tiene el poder de compra en una red de establecimientos, por ejemplo? Bueno, de hecho, nosotros estamos montados en el proyecto que impulsa ASBAN sobre monedero electrónico. Lo que pasa es que hay dos frentes a través de los cuales podemos bancarizar de manera intensiva. Uno es a través de las colocaciones y otro es a través del ahorro y las cadenas de pago. El monedero electrónico está orientado a este último, que son las cadenas de ahorro y de pago. Y yo creo que aquí se puede hacer una diferencia fundamental también. Entonces, no son estudiantes, en realidad. Puede haber una oportunidad. Oye, ¿y cómo ves la institución que, bueno, largamente está, pues, digamos, cantada para liderar este mercado en el Perú? ¿Cómo ves esto en unos años más? ¿Va a haber una convergencia de hermano mayor con hermano menor hacia un segmento más amplio del mercado? ¿O cada uno va a seguir estando en sus respectivos dominios? Porque si el mercado crece con dos millones más de clientes y si sumas tres millones de clientes o una buena fracción de esa población, ya estás hablando de una penetración altísima del mercado financiero, ¿no? Sí. A ver, el vehículo en Credit Corp para las microfinanzas es y va a ser MiBanco, ¿no? Nosotros, con la unión de Financiera Edificar y de MiBanco, hemos consolidado una institución microfinanciera que ha tratado de sacar lo mejor de ambas empresas. Entonces, tenemos, yo creo que a nivel de portafolio de productos, un complemento de los buenos productos que teníamos en, especialmente en edificar en el activo, aunque también en MiBanco, con todo el portafolio de pasivos que tiene MiBanco y que no tenía edificar. En términos de canales de distribución, ya te lo he dicho, ¿no? Somos los líderes en número de agencias, además tenemos este convenio con el Banco de la Nación que nos permite bancarizar de manera significativa. Tenemos los agentes corresponsales, tenemos también los cajeros automáticos o los ATMs. Y en términos de políticas crediticias, que es también un tema clave en este negocio, hemos recogido las mejores prácticas de ambas instituciones. Entonces, creo que tenemos todas las condiciones para seguir posicionándonos como líderes y para impulsar la inclusión financiera, que es uno de los fundamentos de nuestro trabajo. Ahora, al ser los más grandes de América, no tienes de quién aprender, ¿no? O sea, ustedes marcan la pauta, ustedes son los innovadores, ustedes son los que de alguna manera trazan la línea a seguir. Más bien tienen seguidores que eventualmente retarán sus decisiones. ¿Cómo manejan el liderazgo? Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos como el nuevo MiBanco es la complacencia. Y yo siempre digo que ahora tenemos que identificar a nuestros competidores en cada nicho. En el nicho de la microempresa hay competidores locales y también competidores afuera que lo están haciendo muy bien. Lo mismo en el nicho de la pequeña empresa. En términos de innovación, yo he estado hace poco conversando con gente en China y con gente en India, que está haciendo cosas disruptivas en términos de microfinanzas que todavía no son exitosas. Por ahí va a salir algo. Y tenemos que estar muy cerca de eso porque lo tenemos que... O sea, la amenaza en el futuro no necesariamente puede venir de un competidor tradicional en microfinanzas. La amenaza en el futuro puede venir de cualquier disruptor que traiga tecnología... No, mañana Facebook pone su brazo financiero y empieza a colocar masivamente créditos de 5.000 soles. O se juntan tres estudiantes de MIT, diseñan un modelo de score, buscan una caja pequeña y rompen el mercado. Y la potencia. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra competencia trasciende los límites de las instituciones microfinancieras. Ahora, en ese camino y en este momento de cara a nuestros clientes, lo fundamental es trasladar este posicionamiento de la nueva imagen. Nuestra nueva imagen reflejada en el nuevo logo, de alguna forma trata de transmitir... Es un sol creciente, ¿no? Sí. Te explico qué hay detrás de esto. El sol en realidad es una metáfora que representa esa esperanza de un sueño, de un pequeño emprendimiento que no tiene límites en su capacidad de crecimiento. Es este progreso del cliente. Y los rayos, de alguna forma, representan la espiral de progreso. Sí, claro. Es muy descriptivo. Yo lo vi y dije, aquí está el crecimiento de un empresario. Es que fíjate, ese es el insight que nosotros hemos encontrado en nuestros clientes. La espiral de progreso. Y nosotros, como MiBanco, queremos ser ese agente que promueve esa espiral de progreso en nuestros clientes. Enhorabuena. Lo felicito por el esfuerzo. Bueno, una fusión de esta naturaleza no es nada fácil. Creo que la han hecho bastante bien, digamos, de una manera muy acertada. Y enhorabuena que han logrado consolidarse como lo que estás presentándonos, ¿no? La institución microfinanciera más grande de América. Un reto, una responsabilidad enorme, pero digna de celebrar aquí, en Mundo Empresarial. Lo felicitamos y hacemos extensivo a todo tu equipo esta felicitación. Ojalá, pues, que logren los objetivos que se han trazado, Percy. Gracias, Bruno. Muchísimas gracias por participar en el programa. Suerte. Percy Urteaga, gerente general de MiBanco, institución que ha consolidado recientemente una fusión entre el antiguo MiBanco y la microfinanciera Edificar, estuvo con nosotros comentándonos sobre esta nueva etapa y los grandes retos que tienen que enfrentar en el futuro como líderes indiscutibles de este enorme mercado. Señores, volvemos tras una brevísima pausa. No se muevan.